De manera oficial comenzaron los trabajos de construcción de la moderna terminal de autobuses de Tatlauquitepec, luego de la colocación simbólica de la primera piedra, la cual a más tardar en ocho meses quedará concluida, y al servicio de los usuarios en general, obra que se ejecuta con inversión privada de 16 millones de pesos de parte del grupo ADO. En primer lugar y durante su intervención el presidente municipal Ángel Guerrero Herrera, manifestó que era un compromiso de campaña como lo fue el Centro Integral de Servicios y el Centro de Salud con servicios ampliados, por lo que solo queda esperar a que el proyecto quede cristalizado al 100%, el cual generará derrama económica. Pero nos faltaba precisamente ese compromiso, el que Tatlauquite contara con una central camionera, y eso fue un trabajo arduo que se vino haciendo en estos últimos meses, ya casi un año, en el sentido de ponernos de acuerdo, por supuesto, con una empresa tan importante como es Grupo ADEO, y que ellos tuvieran a bien el invertir aquí en el municipio de Tlatlapotepec. Y esto creo yo que no se da por arte de imagen, ni mucho menos, sino a mí me da muchísimo gusto que un grupo tan importante como es el Grupo ADEO, empresarios de transporte, le estén apostando a un municipio como Tlatlapotepec. Creo que esto es de lo que se ha ido trabajando en este gobierno municipal, que la iniciativa privada también tenga ese interés de poder invertir aquí en Tlatlapotepec. Para esto, pues obviamente hay condiciones que dimos, condiciones de que hay más servicios, por los que yo comentaba. Obviamente hemos estado desarrollando la cuestión turística, servicios de agua potable, de drenaje, de electrificación, y por supuesto ir promoviendo nuestro municipio, no solamente como pueblo mágico, sino como un municipio importante en la Sierra Nororiental, que se puede invertir y que podemos generar empleo y podemos generar economía. Por eso a mí me da muchísimo gusto, yo lo veo como gente fuera también del gobierno, como un particular comerciante, en ese sentido. Estamos abriendo y aperturando esto, y creo que es de las empresas tan importantes como Grupo ADEO, ojalá fuera la primera, y yo creo que más adelante le entrarán algunos más, porque esto va a establecer eso. Esto va a establecer una confianza a Tlatlapotec, una confianza al gobierno municipal, para que otras empresas también puedan apostar, ya sean servicios de hotelería, ya sean servicios de restaurantes, ya sean servicios a lo mejor de rutas turísticas, etcétera, etcétera. El gerente comercial de operativo del Grupo ADEO recordó el inicio de la gestión del proyecto. Tlatlauqui y la importancia que tenía para todo el municipio y sus alrededores. Nos llevamos la tarea con la directiva y empezamos a platicar sobre el proyecto de construir una central en Tlatlauqui. Esto nos llevó muchas pláticas con la directiva, nos llevó llevar la información de la importancia que era construir la terminal en Tlatlauqui. Y al final, el grupo se convenció de invertir en Tlatlauqui. Y yo lo que les quiero decir, señores Tlatlauqui, muchas felicidades, porque el día de hoy venimos a colocar la primera piedra de la central de autobuses de Tlatlauqui-Tepec. Y eso, a mí me tiene muy contento. Y cuando pasaba por el municipio de Tlatlauqui, la verdad siempre era un problema donde teníamos que hacer ascenso y descenso de pasajes. Eso se va a terminar porque como mostramos en la lona, ahí están las fotos de la terminal, van a tener una terminal digna de Tlatlauqui. Y la verdad, a mí el proyecto me gustó mucho. Se lo presentamos al presidente, lo checamos, vimos la realidad y creo que es un proyecto que se lo merecen y hoy que es un pueblo mágico. Nuevamente, muchas felicidades a todos. La intención, además de contar con la nueva infraestructura, es que retorne en Tlatlauqui-Tepec el servicio de línea ADO, paralelo a los de AU y VIA, los cuales son de gran demanda, señaló representante en la empresa del transporte público. Las que prestan servicio a este municipio es la marca U, la marca U en el servicio directo económico, la marca VIA en autobuses en servicio directo y en servicio intermedio, las camionetas de vehículo pequeño Sprinter. Les voy a compartir los pasajeros que hoy estamos moviendo y nuestros principales destinos. México, movemos un promedio de 1.500 pasajeros mensuales. A la ciudad de Puebla, movemos 1.950. De Ciutlán, 11.000 pasajeros y otros 7.000. En total, movemos 21.400 pasajeros mensuales. El promedio de salidas mensuales que tenemos en la marca U hacia la Ciudad de México, tenemos 700 corridas mensuales. En la marca VIA, manejamos 6.384 salidas. En el Sprinter hacia la Vete de Ciutlán, 1.338. En total, tenemos 8.400 movimientos mensuales. Eso habla de un número muy importante de salidas de este municipio. Y como decía el Presidente, tenemos la tarea de que ADEO entre a Tlatelau, Titepec. De los 2.400 metros cuadrados del predio, utilizarán para las edificaciones 1.157 y constará la nueva terminal ubicada en Avenida Reforma y que comunicará con Independencia, con 4 andenes para autobuses, 16 para Urban, bahía de acceso y otra de descenso, 3 taquillas, área de espera para una capacidad de 40 pasajeros, oficinas, áreas comerciales, sanitarios plus y para personas con capacidades diferentes. Dormitorio de 5 habitaciones, doble para los conductores. La obra está contemplada a ejecutarse en 255 días y generará 60 fuentes de empleo. Para Nueva Noticia, les he informado Fausto Hernández.